Una vez sale el paciente, pues hacemos la post hospitalización y hay que tener en cuenta que esta funcionalidad más nos va a afectar la limitación, nos va a producir una limitación en la actividad y una restricción en la participación. Y posterior a terminar la rehabilitación, es importante hacer todo el seguimiento médico-ocupacional y de los logros obtenidos. Existen modelos, diferentes modelos para hacer tratamientos de rehabilitación. Los cuatro más conocidos son el médico, que es el que conocemos, es absolutamente jerárquico, vertical, el multidisciplinario, que es cuando muchos especialistas de diferentes áreas trabajan, pero no están interrelacionados entre ellos. El transdisciplinario es cuando todos hacen de todo. Entonces, yo soy fisioterapeuta, yo soy terapeuta ocupacional, yo soy fonoaudióloga, yo hago de todo. ¿En qué funciona esto muy bien? En los países donde existe un buen esquema de rehabilitación basado en la comunidad. ¿Qué dificultades tiene? Pues que no hay unos límites en la práctica profesional, es muy difícil uno ser bueno en todo, y el consumo de tiempo y el cruce con la duplicidad de tareas. Entonces, ¿cuándo se hace un tratamiento multidisciplinario? Cuando es un abordaje terapéutico individual. Y nos queda el interdisciplinario, donde hay varias disciplinas de diferentes ramas de la salud, que tienen una comunicación y una colaboración que permiten la sinergia entre las áreas para poder llegar a los objetivos que queremos. Son decisiones grupales, es trabajo en equipo, es donde se determina el abordaje, el tratamiento y las metas, con un enfoque holístico, siempre haciendo revaloración, midiendo y en un tiempo limitado. ¿Qué involucra pacientes y familia? ¿Cuál es la desventaja? El modelo no es fácil de implementar. Y que la gente entienda que yo como fonoaudióloga me puedo meter en el campo del fisioterapeuta, eso es difícil de manejar, pero funciona muy bien. ¿Cuáles son las diferencias entre el uno y el otro? El interdisciplinario permite una mejoría mayor de la funcionalidad física, cognitiva y psicosocial, una mejoría en la calidad de vida y participación, disminución de tiempo en las estancias, disminución de costos de mortalidad y se identifican los riesgos individuales. Basado en eso, en la Clínica Universidad de La Sabana, desde finales de los años 80, se estableció el proceso interdisciplinario de rehabilitación, PIR, marca registrada, Clínica Universidad de La Sabana. Este proceso se basa en el modelo de atención de la clínica, donde tenemos a la persona humana como el centro de todo y alrededor de ella está todo lo asistencial comunitario, académico y de investigación, pues porque somos un hospital universitario. Este proceso de rehabilitación busca un abordaje biopsicosocial con un equipo interdisciplinario. La mayoría de los pacientes tienen afectación de todos los niveles funcionales y por eso se diseñó este equipo. El equipo está liderado por el fisiatra. Tenemos unas áreas obligatorias que a todo paciente debe ir. Psiquiatría, neurología, trabajo social, psicología y enfermería. No hay proceso de rehabilitación si no asisten a estas áreas y no hay proceso de rehabilitación si el paciente no tiene un cuidador. Fisioterapia, psicopedagogía, fonoaudiología, terapia ocupacional, depende de lo que tiene cada paciente. Si es un paciente con una lesión medular seguramente no va a ir a psicopedagogía, pero en un paciente con ACV seguramente sí lo va a hacer. ¿Por qué sabemos que funciona? Porque es que en el ACV se afectan los tres dominios, biopsicosocial. Entonces necesitamos la intervención de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiología, psicopedagogía. En la clínica psicopedagogía es quien nos hace el tratamiento y neuropsicología solamente hace el diagnóstico. Y las demás áreas que les mencioné que son obligatorias. Entonces nosotros tenemos un diseño donde involucramos la familia. Como les mencioné ahora, sin familia no hay tratamiento. Y es una interrelación entre todos los que estamos en la clínica, familia, equipo, con este abordaje biopsicosocial. Pero no podemos dejar de lado los actores silentes. Un actor silente es por ejemplo el asegurador. Un actor silente son las redes que el paciente tiene, el colegio, el trabajo, la iglesia, bueno, lo que tenga dentro de sus redes. Pero no está dentro de este tratamiento. Lo tenemos en cuenta, pero no interviene directamente. Nosotros hacemos una identificación temprana de las metas que son individuales. El tratamiento está diseñado para cada paciente con sesiones personalizadas. Es un terapeuta por un profesional, a veces dos profesionales por un paciente. Siempre tenemos planes caseros porque buscamos la educación no solo del paciente, sino de su cuidador. Hacemos seguimiento una vez el paciente termina a los tres meses. Y brindamos esa información y siempre basados en la seguridad del paciente. Y además, pues tenemos nuestra política de discapacidad propiada de la clínica. Es así como el paciente llega por acceso. Entonces, pide una cita a fisiatría. Todos los pacientes deben entrar a fisiatría donde el fisiatra define si es para proceso interdisciplinario de rehabilitación o para sesiones terapéuticas aisladas. Fisiatría lo ve y le pide la junta de evaluación. En la junta de evaluación lo ven todas las personas que les mencioné. Y en esa junta se determina el plan terapéutico que incluye el diagnóstico, que es como los encontramos en ese momento. El pronóstico, que es a lo que queremos llegar. La duración del tratamiento, que es el tiempo en el que vamos a lograr ese pronóstico. Y la programación del primer mes de intervención. El paciente empieza la intervención. Hacemos una junta de revaloración cada mes para poder ver si el paciente logró los objetivos o no. Y si lo logró, si yo cambio la programación y si no lo logró, qué está pasando y qué debo ajustar. Ajusto el proceso y vuelvo y arranco. Este ciclo, pues se cumple dependiendo de los meses que hayamos planteado de intervención. Una vez el paciente finaliza, sale con todos los planes caseros, los controles y seguimientos que debe tener. Y como les mencionaba, a los tres meses nosotros revisamos cómo está el paciente que está haciendo, si está en terapia, si está trabajando, si está estudiando o cómo va en su vida. Entonces, aquí voy a necesitar que me ayuden con la corrida de los videos. Cuando uno determina el proceso de rehabilitación en esa junta, la idea es que hay un líder. En este caso es Buzz Lightyear. Si se acuerdan, Buzz tenía que, con todo ese equipo, liberar al vaquerito. Él lo tiene claro y como equipo ellos lo tienen claro. Y nosotros, como grupo de rehabilitación interdisciplinario, lo tenemos claro. ¿Qué es lo que necesitamos? Rehabilitar el paciente. Puede ser que para el paciente, su familia y el resto de la humanidad no es claro el objetivo que nosotros tenemos. Pero para ellos es clarísimo que lo que necesitan es llegar al otro lado. Y lo mismo hacemos nosotros. Muchas veces, tropiezos en el camino, claro. Claro, toca cambiar y parar de dirección también. Toca revalorar y reentrenar a todo lo que está pasando y lo que estamos haciendo a nuestro alrededor para que las cosas funcionen. Sí es cierto. Pero como equipo de rehabilitación interdisciplinario tenemos unas metas claras, que las conocemos todos, que las trabajamos todos en equipo y que todos conocemos. Y todos estamos buscando el mismo objetivo, que es la mayor funcionalidad de cada paciente. Como les mencionaba ahora, pues tropiezos hay varios. Al señor cara de papa se le queda aquí pegado el zapato en el chicle y eso puede pasarnos. Nos llega a la silla ruedas, el paciente se aumentó la espasticidad, tiene una infección urinaria, lo que sea. Pero finalmente logramos nuestro objetivo, que en este caso fue llegar al otro lado. La escafandra y la mariposa. No hay nada más molesto que le rasque a uno la nariz y no poderse la rascar. Este paciente, un SB detallo, no puede hablar, no puede decirnos nada, pero nosotros como equipo tenemos que entender las necesidades que tiene cada paciente. Nosotros necesitamos jugar con esas necesidades y es muy importante saber las necesidades del paciente y las necesidades de la familia. Claro, usualmente nos van a decir caminar, pero hay muchas otras necesidades como rascarse la nariz, que bien molesto que es si uno no puede y eso es importante dentro de todo el planteamiento terapéutico. Por favor, aquí ponemos los dos simultáneos. Entonces, en este video está el familiar ayudándolo con todo su cuidado en ABC y en ABD. ¿Se dan cuenta? No tienen ninguna técnica, ni lo están haciendo como ese, pero pues es como él lo puede hacer y como lo sabe hacer. ¿Qué necesitamos? Hacer los planes caseros. Por eso es que para nosotros no hay un proceso de rehabilitación sin cuidador y sin familia. Fonoaudiología. Este paciente puntual, pues necesitamos enseñarle una técnica de comunicación. Este paciente puntual no podía hablar y necesitamos utilizar todos los recursos disponibles para poderlo lograr. ¿Qué hizo ella? Le enseñó el alfabeto sin las vocales, ella le iba nombrando las letras y él parpadea cada vez que llega la letra que se necesita. Técnicas hay muchas. Ahora la tecnología ha avanzado muchísimo y nosotros podemos utilizar muchas de esas tecnologías para ayudar a los pacientes, pero no todos tienen el acceso a, entonces seguimos con el equipo interdisciplinario. No es fácil que el paciente lo acepte. Cuando yo pongo una técnica de esta, seguramente necesito el apoyo de psicología y el apoyo de psicopedagogía. Y tengo que entrenar a mi equipo porque si él se va a comunicar así, ¿cómo va a ser la terapeuta ocupacional para entender si yo no le he explicado a ella cómo se va a comunicar? Y bueno, los problemas de memoria, los alteraciones cognoscitivas. Todos sabemos que Dory pues anda perdida en el espacio. Alteración de la memoria reciente. En este momento se encuentran con este banco de peces, ellos creen que el payaso la está molestando y ellos empiezan a hacer figuras y le dicen, es un pez que tiene una espada en la punta, ¿cómo se llama? Ella no se acuerda, ahí lo tengo en la punta de la lengua, lo tengo en la punta de la lengua. No podemos dejar de lado toda la parte cognoscitiva porque además, si no lo está funcionando, nosotros no vamos a poder rehabilitar ni entrenar al paciente en muchas de las funciones y actividades que necesitamos. Entonces es fundamental, como se dan cuenta, tener la intervención de todo el equipo para poder tener unos objetivos claros y lograr ese pronóstico. Y finalmente, la autoimagen. Aquí no está sonando, pero este es el mismo paciente de la escafandra y la mariposa. Cuando se empieza a ver su reflejo, cómo está alterada su autoimagen, cómo su parte emocional está mal, cómo se deprime por verse cómo está y ese es otro de los aspectos que no podemos dejar de lado. Entonces, además de todo esto en la clínica, nosotros también tenemos actividades diferentes. Programa de cuidadores. Todos los días tienen una actividad para los cuidadores, realizada por los diferentes grupos terapéuticos. Programa de padres para los padres de los niños o programa de familia para la familia de los adultos para que entre ellos se apoyen. Psicoterapia de grupo. Tenemos un grupo para ACV, tenemos otro de lesión medular y otro para otras patologías. Taller y grupo de lesión medular y grupo de silla de ruedas. El grupo de silla de ruedas es para las personas que necesitan pedalear su silla de ruedas de forma independiente. Al que lo van a llevar no lo mandamos a este grupo, pero el que necesita pedalear la independiente lo mandamos. Y finalmente tenemos las celebraciones ludicoterapéuticas, donde está el paciente, la familia y el equipo. Por ejemplo, en agosto siempre se hace el Día de las Cometas. Esa es una actividad que hace que tengan toda la organización de las actividades para que puedan armar la cometa. Se hacen equipos de todas las partes y después la elevan. Y cuando la elevan, tienen algún significado emocional que se maneja desde psicología. Finalmente, nuestra ceremonia de reconocimiento de logros. Una vez terminan el proceso, se hace una ceremonia de un grado. La hacemos cada seis meses, como si estuviéramos en la universidad. Y acá pues tenemos algunas imágenes de eso. Finalmente, los desenlaces clínicos que hemos obtenido con este esquema. Solo traje 2021 y 2022 los tres primeros trimestres. Pacientes con ACV. La mayoría son hombres, por muy poquita diferencia. En el 2021, la edad promedio de las mujeres fue 62 años y de los hombres casi 60. Mejoraron en la escala FIM, 13 puntos las mujeres y 12 puntos los hombres. En este año, vamos con la misma distribución, pero las mujeres están más jóvenes este año. Y este año nos están llegando más comprometidos. Por eso, la mejoría del FIM se ve menor. Pero, de todas maneras, ganar 10 puntos, como hablaba ahora el solo hecho de rascarme la nariz, pues eso ayuda muchísimo. ¿Qué otros datos tenemos? Nosotros somos una institución acreditada por CARF. CARF es como el paralelo a la Joint Commission, pero para rehabilitación. Somos la primera institución en Colombia con esta certificación. Y por eso medimos todo esto. La satisfacción de los pacientes es de 4.7 sobre 5. El 41% de nuestros pacientes regresa a su rol ocupacional. El tiempo promedio de tratamiento es de 5 meses, pero eso puede variar. Yo tengo un paciente que me llega con un FIM de 18, yo lo tengo un mes, entreno a la familia y no le puedo hacer más intervención porque no hay más objetivos. Pero tengo pacientes que pueden llegar a 12 meses dependiendo de las metas que vayan logrando, porque si no hay metas, no hacemos intervención. La eficacia del programa en ACV está en 86%, la eficiencia del 0.05%, el ausentismo es del 10.7% y este está relacionado básicamente con la falta de cuidador y con el problema de transporte. Y la tercera causa en nuestra institución es por falta de autorización. Y el abandono, 5 pacientes. Dos de ellos se murieron, uno de ellos se trasladó de ciudad y los otros dos no pudieron continuar por problemas sociales. Entonces, como se dan cuenta, es un programa que definitivamente demuestra que si lo manejamos así, podemos obtener muy buenos resultados, que nos da una satisfacción importante y esa satisfacción no solamente es tan querido que es el equipo, sino que es la satisfacción de las instalaciones, de cómo los tratamos, de qué logramos, de si cumplimos lo que estamos haciendo, si están adherentes o no. Son varias cosas las que se tienen en cuenta. Entonces, pues nada, esta es nuestro gimnasio, parte de nuestro gimnasio, donde trabajamos todos los días a nuestros pacientes y donde con un equipo interdisciplinario logramos los resultados que nos planteamos cada mes. Muchas gracias.